Presentado por Jardín Suculento, compadres Burger y Taller de Oficios. Gráfica Venado y We Are Not Zombies presentan One Stocks edición especial, el podcast del One's Fest, conversatorios para expandir la mente. En este episodio, Gráfica No Zombie. ¡Qué padre estar aquí! De verdad es muy emocionante estar en el huerto Roma Verde. En este, lo tengo incluso escrito para que no se me confunda algún término. En este Festival Multicultural con Conciencia Socioambiental. Pero no se trata sólo de leerlo y tener los conceptos claros, sino de sentirlo, de realmente pensar que estamos en un espacio donde hay conciencia socioambiental y que es un festival multicultural, no es un festival como los que abundan en la ciudad o en el país. Entonces, está muy padre, es una buena noticia que podamos estar presentes en este segundo festival de We Are Not Zombies. Once años cumple el proyecto, once años cumple la plataforma. Ustedes deben seguramente de saberlo. Y entonces, como son once años, pues la idea ha sido juntar a once artistas mexicanos. Bueno, uno en Laredo, otro en Buenos Aires, pero podemos concedernos a todos la nacionalidad. Todos igualmente mexicanos. La filosofía no zombi, yo creo que podría decirse con palabras de la siguiente manera. Amor y creatividad. Son palabras bonitas las que hay detrás de esta plataforma, detrás de estos once años. Cuestionar, que es lo que acabas de decir, cuestionar las prácticas zombis que nos rodean y sin darnos cuenta seguimos perpetuando un cambio de conciencia y construcción de un nuevo presente, etc. Pero estas son palabras y la idea es que este concepto se pueda ver reflejado en obra gráfica. Entonces, se trabajaron en ilustraciones de técnica libre. Es un esfuerzo colaborativo entre We Are Not Zombies y el taller gráfica Venado. ¿Por qué nadie está aplaudiendo? Ilustraciones de técnica libre que evocan estos conceptos que hemos estado compartiendo, pero también, por ejemplo, libertad, sentido de lucha, formar comunidad, generar conexiones humanas, el arte como herramienta de fuga, de sobrevivencia y medio de crítica social y política. Pero en lugar de escucharme a mí, ¿por qué no escuchamos a los artistas? Estaría muy bueno que cada quien se presentara y nos dijera desde su perspectiva con qué conceptos empezaron a trabajar sus piezas, cuáles son las ideas que se pusieron sobre la mesa cuando se les propuso trabajar en esto. Y otro aplauso, por favor. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo me llamo Silvestre Madera, soy de Monterrey, Nuevo León. Gracias, gracias. Pertenezco a un taller que se llama Taller Árido, que pues bueno, también es un colectivo así de varios artistas. Y pues bueno, en este caso yo participé con una estampa que hablaba un poco ahí como de la condición humana. A lo mejor ustedes la van a ver y van a decir, bueno, pues nada que ver, pero bueno, más o menos por ahí iba. Y pues bueno, mucho gusto. Hoy van a aplaudir mucho, entonces, estuve viendo Silvestre en tu Instagram un mural que hiciste para Grill Team, un negocio en Monterrey que tardaste cuatro años durante tres etapas pintando cien personajes. Muy impresionante ver los Instagrams de cada uno de los artistas que están aquí. Y en una entrevista en We Are Not Zombies, me gustó mucho que dijiste, yo me dedico a producir imágenes. Porque en la biografía, en la semblanza, pues es artista, visual y plástico enfocado en el área de ilustración, pintura, etcétera. Pero yo me dedico a producir imágenes, suena como envidiable incluso. ¿Qué más tenemos que escuchar por acá? Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Alberto Jiménez. En el Instagram estoy como kakomixle, c-k-a-k-o-m-i-x-t-l-e. Pues nada, yo estoy participando en la carpeta No Zombie, gracias a que Samo me invitó al taller de gráfica Venado. Pues yo hice una pieza que tiene que ver con lo que yo considero que es No Zombie. En su momento llegaron a mi cabeza muchas ideas, o sea, ¿qué es para nosotros ser No Zombie? Entonces, empecé a buscar entre las ideologías que ocupan, digamos, todo el espectro de resistencia quizás en el país. Y para mí, yo soy chapaneco, Entonces, yo siempre he estado, ¿cómo decirlo? Queriendo, es que sí, yo sí quiero ser parte del movimiento zapatista. Entonces, hice una pieza que hace referencia a los años de lucha que tiene el movimiento zapatista. Entonces, esa es mi pieza y de eso puedo hablar. ¿Cualquier pregunta? Muy bien, pasemos el micrófono. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Bueno, también quisiera agradecer a Samo, más que nada porque él fue el que me invitó a colaborar en esta carpeta. Me presento, yo soy Isa Mendoza, soy artista grabadora. Yo vivo y trabajo en Cuernavaca y para mí el proyecto me gustó mucho porque justamente creo que yo en mi narrativa gráfica abordo mucho de estos temas que podrían ser quizás como no zombie, que para mí es igual como un estado de resistencia, hablar también un poco desde la perspectiva de género, de cómo es ser artista, mujer y dentro de la gráfica también. Y hablar de estos temas en torno a todo este ambiente social que muchas veces también es para mí como ir a contracorriente. Y yo lo que quería representar también era cómo justamente es estar como estas figuras femeninas que siguen gestando arte a través de ya sea de un grabado o del textil o en cualquier disciplina artística y cómo es estar permaneciendo. Tiene una escena ahí donde están como varios personajes que parece que están como amenazando a estas mujeres, incluso también como con toda esta onda de la violencia del narcotráfico, etcétera, los feminicidios y todo esto que pues involucra muchos temas que están en boga. Y pues para mí es eso, también como tener este criterio propio y ser conscientes. Entonces para mí principalmente eso es el tema de ser no zombie y es lo que estoy representando en mi pieza. Buenas noches a todos, mi nombre es Silberto Rocha, soy de Laredo, Texas y quiero agradecer a Ramiro y a todos los del Grupo No Zombie por invitarme a Venado. A todos, es un honor para mí compartir espacio y este gráfico, esta libreta para estar junto a todos ustedes. Me siento muy orgulloso y mi pieza se titula No me busques, entonces tratando de buscar ya sea un tema o algo de no zombie, corrían por mi mente mil cosas, o sea, políticas, sociables y así. Entonces lo que fui o lo que encontré al final de cuentas o de inspirarme es más a fondo, donde no me busques quiere decir, o sea, yo mismo escaparme de mí mismo, o sea, al crecer es dejas parte de ti atrás, entonces en mi pieza es como un carrito donde lleva una cama y como quieras un espacio de descanso, un espacio creativo, tiene libros y atrás, o sea, en el background, queda una almohada, o sea, queda algo atrás, unos sueños quedan atrás, pero sin embargo hay que seguir adelante. Entonces, para mí esa es la pieza. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, yo soy Samo, soy director del taller de gráfica Venado. Quisiera hablar un poquito del proyecto de gráfica Venado. Es un proyecto que se dedica a la producción gráfica de manera profesional, o sea, en la Ciudad de México y en México hay muchos talleres involucrados en el espectro gráfico, o sea, como que a la producción, pero somos muy pocos, la verdad, dedicados seriamente a lo que se dedica a la gráfica. Yo puedo hacer un linoleo, yo puedo hacer lo que sea, pero la seriedad del trabajo recae en pocos espacios. Y sí me atrevo a decirlo, que el taller Venado es uno de esos, uno de esos espacios. Entonces, claramente, conocí a Ramiro hace dos años, tres años, creo que acabamos de pasar la pandemia, y le fui a hacer una entrevista a María Conejo, María Conejo tenía su estudio al lado de Venado, y María Conejo me los presentó, platicamos, Ramiro compró una pieza del taller, y todo quedó así, vamos a hacer algo en el futuro. Pasaron año y medio y Ramiro me contactó y me dijo, qué pedo carnal, ahora sí hay que hacerlo, hay que hacer algo. Y por supuesto, hicieron un documental maravilloso de gráfica Venado, espectacular, un gran trabajo donde captaron la esencia de lo que nosotros hacemos como artistas, como producción, como gremio gráfico, entonces We Are Not Zombies se involucró en la gráfica en ese momento. No sé qué tan claro lo tienen actualmente, pero a Ramiro y a Rubén de momento se les ocurrió organizar una carapétano zombie. Y para mí fue brutal, porque ellos registraron el proyecto de la carapeta Venado, que nosotros organizamos en el 2023, lo hicimos y ellos registraron. Entonces, fue brutal porque hicimos una convocatoria de artistas, 11 artistas, para ser precisos, aquí presentes algunos, de varias partes de la República y a mí como espacio, como director del taller gráfica Venado, mi consigna fue invitar a tres artistas. Inmediatamente pensé, bueno, me medité y mi respuesta fue invitar a Isa Mendoza, que admiro muchísimo, a Caco Mixtle y a Gaby Morac, artista oaxaqueña, que menciono porque no está aquí, no pudo venir, ella es una artista zapoteca, habla de lengua zapoteca, Caco Mixtle es indígena xotzil, tenía que mencionarlo, e Isa es una entrañable amiga y artista impresionante. Entonces, obviamente No Zombie invitó más artistas, que yo no tenía el gusto de conocer, tenían un vínculo y así se formó la carpeta. Hemos trabajado desde enero hasta la fecha, imprimiendo las propuestas de los artistas. Lo que sí puedo decir es que es una propuesta maravillosa, el tema es No Zombie, ¿por qué no eres No Zombie? Y si hay una confrontación directa de cada uno, ¿por qué no lo eres? ¿Por qué no eres No Zombie? Tú ves la imagen gráfica, la propuesta artística de cada uno de los que estamos aquí, más los que faltaron, porque es una carpeta que involucra a gente del norte, del sur, de estados que no podían acudir tal vez, pero creo que partimos de dos cosas, la producción del artista, la propuesta y la producción del taller venado. Nosotros nos consignaron producir la obra, entonces el artista por medio de Rubén y Ramiro mandaron la obra, mandaron las placas o mandaron el archivo o lo que sea y el taller venado lo que hizo fue hacer la edición. Y sí quisiera destacar un poquito esta dinámica de la producción gráfica, que yo asigné a una de nuestras colaboradoras, que se llama Jessica, que ahí está. Jessica es la impresora de la carpeta No Zombie, yo estoy ahí, al pendiente, pero ella la está generando. Y yo agradezco mucho al proyecto No Zombie porque tuvimos esta cohesión, esta colaboración, nos hicieron un documental maravilloso y justamente es esta parte en la que darle proyección a la gráfica, porque No Zombie está dedicado a muchas cosas, tienen como un margen muy amplio, abarcan temas gigantes, arte, cultura canábica, gastronomía, lo que quieras, pero que No Zombie se metiera en el aspecto gráfico es muy importante porque la gráfica en México tiene una gran, 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 gran tradición. Si ustedes ven sus billetes de 20 pesos, de 100 pesos, de 50 pesos, de 500, de 200, lo que traigan, van a ver que todo está hecho con grabado, es grabado. Ustedes conocen a la Catrina Garbancera, ¿no? Eso es grabado. A mí me costó mucho explicarle a mi familia a qué me dedicaba, decirle, ah, pues yo hago grabado y mi jefa así, búscate un trabajo formal y luego ya cuando salgas, ya haces lo que quieras, tu hobby, entonces no. Me acuerdo cuando fui a Cuba, hace tres años, cinco años, ahí sí sabían que era un grabado, o sea, a nadie les tenía que explicar que era un grabado, ¿no? Esta cultura de… están jodidos, pero… pero saben qué pedo. Entonces, pues nada, la producción de La Carpeta de los Zombies se hizo en gráfica venado, estamos en Perú 45, cuando quieran ir a visitarnos, ahí estamos, damos talleres, pueden ir a ver la obra, pueden ir a cotorrear, pueden irse a echar una chela ahí con nosotros, comer chocongos, llevar chocongos, y pues nada, gracias. Un aplausote. Pero antes, bueno, mejor dicho, después hay que presentar formalmente quién es Samuel Chávez Mazat. ¿Quieren la semblanza larga o la semblanza corta? La larga… No, ni modo, voy a decir la corta. La corta está en su Instagram, printmakerchilango. Y no sólo eso, ahí en su cuenta de Instagram nos enteramos que es etnógrafo y que le gusta el metal. Pero, en la semblanza larga, pues descubrimos que es un artista gráfico, que es docente, que ha hecho estudios de estampa, litografía, que es la técnica en la que más ha trabajado, más tiempo, grabado, además de técnicas de reuso y materiales alternativos. Su trabajo está orientado a destacar elementos etnográficos e introspectivos. Ha participado en tres exposiciones individuales y treinta colectivas, etcétera. Pero, sobre todo, es fundador de Taller Gráfica Venado, que son, pues, uno de los dos músculos responsables de esta carpeta gráfica que estamos presentando ahora. Y para esta presentación vamos a exhibir, tengo entendido, un par de videos. Uno de ellos, antes de presentarlo, son videos cortos, no se preocupen, pero ojalá fueran más largos, porque están muy lindos. Antes de presentar uno de estos videos, me encantaría que nos contaras, Samuel, por qué crees tú que hay tan pocos espacios dedicados a la gráfica en la ciudad. Máxime, teniendo esta gran tradición en México de la gráfica, era para que fuera una expresión floreciente. Gracias. Gracias.